Y ya estamos de vuelta con todos ustedes para hablarles de un evento, una ya tradición, una marcha solidaria que organiza la Fundación San Cebrián y tenemos con nosotros acompañándonos a una usuaria del centro y a una responsable técnico. Nos acompañan Carolina Triana, muy buenas tardes, y Patricia Muñoz, que es en este caso técnica y organizadora de la marcha, una marcha que llega a su decimosegunda edición. Eso es, sí. Casi nada, 12 añitos ya, ¿eh? Hace muchos años, mucha gente implicada, muchos profesionales, muchos andarines y andarinas. Y bueno, el año pasado la hicimos de otra manera, la hicimos virtualmente cada uno, pero este año queremos volvernos a juntar todos. Carolina, ¿mejor virtual o como has hecho toda la vida, haciendo recorrido? Como virtual tampoco está mal, porque puedes participar en muchas cosas que hacen y eso. Es diferente, pero yo entiendo que se pasa mejor cuando uno sale al aire libre y lo hace con más gente, ¿no? Sí, mejor, sí. Bueno, esto es algo complicado de organizar, entiendo, porque hay que tocar muchos palos, hay que llamar a muchas puertas, conseguir muchos apoyos. Y este año encima, si cambiamos el recorrido y salimos de la catedral, pues todavía más. Más complejo, siempre hemos optado por hacer la marcha en la provincia, lo que pasa que eso supone unos recursos de autobuses que, pues bueno, pues en el momento en que estamos, pues no procede juntarnos tanta gente dentro de un autobús. Pero bueno, aprovechando que es el centenario de la catedral, pues era una buena idea también acercarnos aquí a la capital. Buena excusa, y como tenemos el monte aquí al lado, pues tampoco está mal el recorrido hacia el monte, ¿no? En vez de hacer entre pueblos, subimos al monte, que no sé si será muy complicado. No, no creo que sea complicado, porque es casi más o menos lo que hacemos todos los años, lo que pasa es que ahora, bueno, pues con esto que hay, pues no... Quiero decir, un poco más en su vida, eso sí, el monte va un poco más empinado, pero nada, que se hace bien, ¿no? Sí, se hace bien. Es verdad que ahora con la situación hay que hacer las cosas con más cuidado, pero al menos que nos dejen hacerlas, ¿no? Que podamos seguir haciéndolas, que tendrían ganas ya además de... Sí, tenían muchas ganas ya de participar en cosas de estas. Claro, porque lo más importante es que se visibiliza, se da visibilidad a la fundación, a toda la labor que realizan, pero además se consigue mucho apoyo de mucha gente, ¿no? Que es, no sé si tanto más importante. Sí, yo hablaba esta mañana con Carolina antes de venir, pues ella me decía que, bueno, que le gusta hacer la actividad con los compañeros, pero que lo que más le gusta es juntarse con otras personas diferentes, ¿verdad Carolina? Sí. Que me comentabas esto esta mañana. Es una forma de promover también la convivencia, conocer gente nueva. Pues sí, también. Que seguro que de cada año, de cada marcha, tienes apuntado a alguien que has conocido y que ya habéis hecho amistad. Sí. Claro, en este caso también hay opción de colaborar, de contribuir de alguna manera, además la inscripción es muy sencilla y muy baratita. Sí, la inscripción son de 5 euros, se puede hacer online, si queremos, a través de nuestra página web. Y si no, pues en las sedes que tenemos en Palencia, en la Subida al Cristo, en el Centro de Vida Independiente Fidel Ramos, o en Fromista, en Carrión o en San Cebrián de Campos. Y bueno, pues la inscripción son 5 euros, no sé ya si lo había dicho, y con esa inscripción viene una mochila, se puede participar en un sorteo, bueno, como aliciente, un regalo que han elaborado las personas de nuestra entidad, también con mucho cariño y que es muy útil. Entonces, bueno, pues yo creo que si se apuntan no se van a arrepentir. Se da todo lo necesario para poder completar el recorrido, avituallamiento también, para que lleguemos hasta el final y no nos caigamos redondos, que luego quien quiera puede llevar refuerzos, más agua, más Coca-Cola, más comida, pero vamos, que se da para que todo el mundo lo pueda hacer, que según vaya a salir de la catedral, toma, aquí tienes todo lo necesario, hasta el refugio, allí nos vemos, ¿no? Y luego vuelta, eso sí. Y bueno, por si a alguno le preocupa el no llegar o el cansarse o igual me hago daño o eso, bueno, pues siempre hay unas furgonetas por allí con compañeros de la entidad o Protección Civil o Cruz Roja que están allí pendientes por si surgiera cualquier cosa o por si se ven muy cansados para regresar. Yo animo a la gente a que la haga entera porque a veces los volvemos un poco cómodos y como tenemos la opción de bajarnos en la furgoneta, pues nos bajamos en la furgoneta. Pero yo animo a la gente que, además una vez que se está arriba ya bajar es más fácil. Pero bueno, existe esa posibilidad por si alguien quiere utilizarla. Creo que también viene bien que recordemos toda la labor que desarrolla Sanseverani y que con este tipo de actividades se contribuye a mantener, ¿no? Claro, yo, la Fundación quiere apostar porque las personas con discapacidad tengan los apoyos en la sociedad sin necesidad de que vayamos nosotros. Que la sociedad ya tenga esos apoyos para que ellos puedan participar en la sociedad sin necesidad de que nosotros les acompañemos. Entonces, esta manera de que les conozcan, de dejarnos ver, de dar esa visibilidad, es una manera de conseguirlo. Que dan mucho camino por recorrer, pero poco a poco yo creo que estamos en una sociedad más inclusiva y que ofrece más apoyos a las personas que están en la entidad. El Grupo Fundación Sanseverani, además, lo que pretende es hacer más fácil la vida a todo el mundo. Imagino, Carolina, que gracias al apoyo del Grupo de la Fundación puedes hacer una vida mucho más independiente y hacer más lo que te apetezca, dicho tanto y mal, ¿no? Sí, porque ahí cambias un poco también de hacer cosas y eso, y viene bien. Vamos a recordar, para que no olvide la gente, este sábado a las 9 se recogen las mochilas en la catedral, a las 9 y media se parte rumbo al refugio, ahí se podrá hacer tiempo de esparcimiento, disfrutar del monte que para eso le tenemos además y de la buena compañía y la convivencia, luego vuelta para bajar. Vamos a recordar dónde se pueden apuntar a esta iniciativa. Vale, pues recordamos que se pueden apuntar a través de nuestra página web www.fundacionsanseverani.com También se pueden apuntar en la sede que tenemos en Palencia, en Plaza Juan XXIII o en la que tenemos a la subida al Cristo, en el Centro de Vida Independiente Fidel Ramos. También en nuestras sedes en Sanseverani de Campos, Carrión y Fromista. Y vamos a invitar a todo el mundo, Carolina, que se apunte a pasárselo bien este sábado, en esa marcha solidaria. Pues sí, estaría bien que participara la gente en venir, porque está muy bien, así cambian un poco también. Nos obligamos a hacer deporte, que a algunos nos cuesta mucho. Sí, también. Es buena excusa para por lo menos ponernos a andar. Pues Carolina, Tiana, muchas gracias por haber venido. Patricia Muñoz. Gracias a vosotros. Gracias a las dos por habernos acompañado, pero sobre todo por la labor que se realiza desde el Grupo Fundación Sansevrián y por esa iniciativa, que seguro que va a conseguir sacar a mucha gente de casa, dar visibilidad a la Fundación y también contribuir a toda la labor que desarrolla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.